Lo que pasa es que sí, durante mi embarazo fue un golpe duro para mí mediáticamente hablando y no me gusta eso. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. No, asumí que siempre iba a ser sola y así lo he hecho y así seguiré. Andrea no le asegura que para su hija, Jorge Salinas, no existe. Durante un encuentro con la prensa, la actriz aseguró que su descendiente no tiene ningún interés de ver a su padre. Esto al momento de cuestionárselo. No, en absoluto. Para ella, él no existe en realidad. Es así como no tengo y ya está. Pero será acaso que el nombre de Jorge Salinas es un tema de conversación entre ellas? Es precisamente Noli quien responde. No, no hablamos del tema casi nada. Es lo mismo de siempre. Ella tiene muy claro cuál es su situación respecto a él, respecto a todo esto y entonces así se mantiene. Y de forma tajante sentenció que nunca buscó un apoyo económico del histrión, pues su hija tiene mucha madre. No, no, él jamás ha tenido parte. No, tampoco. Para eso tiene mucha madre. Sobre la manera que sobrellevó la situación al no causar un pleiteo mediático, dijo. Lo que pasa es que sí, durante mi embarazo fue un golpe duro para mí mediáticamente hablando y no me gusta eso. Al igual dijo que si hubiera querido hacer un pleito lo hubiese logrado, pero no fue de su interés hacerlo. De hecho, quedé como bastante ciscada y la verdad es que no, no me interesa hacerlo. Si hiciera algo lo habría hecho de manera aparte y lo habría logrado, pero... Y es que la actriz subraya que siempre supo que afrontaría esa situación sola. No, asumí que siempre iba a ser sola y así lo he hecho y así seguiré. La actriz fue abordada en entrada de la empresa Televisa, empresa con la cual inicia un nuevo proyecto. Oh, es la primera vez que vengo. Es más, todavía ni entro. A ver si me dejan entrar. Fue allí mismo donde se le cuestionó si es que acaso no teme encontrarse con Salinas. Y de, ah, qué bueno que me dicen para no entrar. ¡Ah! No es cierto, no es cierto. No, ya somos adultos y no, no queda más que saludar con cortesía y educación. Y vaya que los genes es algo que no se puede ocultar. Pues de esta manera confesó que a su descendiente sí le llama la atención la actuación. Sí, sí le llama la atención. Finalmente reconoció que su hija, quien por cierto está próxima a cumplir 15 años, sí tiene un parecido con su padre. Obvio tiene un aire a quien corresponde, pero sí salió más a mí. Ya va a cumplir 15. ¡Ay, Dios mío! No, ya sé, ya ni me digan. ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues!